¿Quiénes son los asesinos disfrazados de mariachi en México? Las autoridades del país siguen investigando la muerte de cinco personas en la turística Plaza Garibaldi de Ciudad de México este fin de semana. Los atacantes, que estaban vestidos de mariachis, llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas, dispararon contra los clientes que estaban a la salida de un local y se dieron a la fuga. Varias cámaras han captado las imágenes de los agresores, que también dejaron ocho heridos, uno de ellos un extranjero del que todavía se desconoce su nacionalidad. Es triste cuando disparan a alguien y creo que es aún más horrible cuando sucede en una zona turística, asustando a los turistas que proporcionan ingresos a la ciudad. Pero detonaciones de ese tipo y con ese calibre de arma no es la primera vez que siguen a mi. Entonces me toca la primera vez, sobre todo aquí en la plaza y a esa hora de la noche, con tanta gente y tanto civil, que sobre todo era gente de turismo. La posible causa la pugna entre grupos criminales que tienen alianzas con poderosos cárteles del país. El crimen se vincula con el aumento de violencia en la ciudad. Los homicidios han incrementado un 12% en el primer semestre de 2018.